y bueno siguiendo con esto de abriendo paquetes me ha llegado otro paquete y si ya esto casi está llegando a su final ya me han llegado casi todos los paquetes que estoy esperando así que vamos a empezar abriendo este paquete como vemos es muy grande así que comencemos buscamos otra vez mi navajita como siempre y proseguiremos a cortar y como vieron ya que nos trae esto así que vamos a ver a ver que es esto pegatinas si pegatinas de cars pero descuida eso eso no es lo que yo pedí esto solamente es un regalo así que lo que yo pedí está aquí más cosas y eso es lo que yo compré así que quitamos esto y quitemos esto shala dragon ball y que es esto pues como se abre como pueden ver son las putas bolas de dragón pero que pasa son un poco más chiquitas y a ver cuántos trae trae dos cuatro seis están las siete pero no son tamaño como el puño que yo creía sino un poco más chicas pero aún así molan las bolas de dragón esa fue parte de mi niñez la bola de cuatro estrellas que pasa si me como esta bola también me saldrá ahí en la frente y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bye bye chau